En los libros Su mal es muy grave, me dijo el doctor El remedio lo encuentra en la cantina Tomando aguardiente se pone mejor El remedio lo encuentra en la cantina Tomando aguardiente se pone mejor Y en la copa busqué y en la botella El dulce remedio de mi corazón Y en la copa busqué y en la botella El dulce remedio de mi corazón Pero borracho más me acuerdo de ella Y solo en la tumba olvidaré su amor Pero borracho más me acuerdo de ella Y solo en la tumba olvidaré su amor Una noche que entraba en la cantina Yo vi un pobre borracho llorando en un rincón Una noche que entraba en la cantina Yo vi un pobre borracho llorando en un rincón Era el doctor buscando medicina Porque se hallaba enfermo por un ingrato amor Era el doctor buscando medicina Porque se hallaba enfermo por un ingrato amor Nada saben los libros de la vida Nada saben los sabios del amor Nada saben los libros de la vida Nada saben los sabios del amor Nada puede el hijo si no se olvida Cuando una ingrata nos hiere el corazón Nada puede el licor si no se olvida Cuando una ingrata nos hiere el corazón